Hola que tal, aquí te traigo un nuevo video tutorial en esta oportunidad te voy a mostrar como responder comentarios de youtube de una forma rápida y correcta bueno para comenzar vamos a entrar a www.youtube.com y luego nos vamos a ubicar en la parte superior derecha de la pantalla principal de youtube que dice acceder, clic en acceder y nos muestra el login para acceder como si fuera de la cuenta de gmail simplemente le vamos a dar vamos a colocar nuestro correo electrónico de nuestra cuenta de youtube luego clic en siguiente luego nos va a mostrar un campo más para colocar la contraseña luego de colocar nuestro correo electrónico de la contraseña le vamos a dar enter o clic en inicia la sesión y nos va a enviar a la página principal de youtube simplemente nos vamos a ubicar en la parte superior izquierda de el logotipo y de la página principal de youtube como puedes aquí observar hay tres rayitas que es el menú y nos vamos a ir a la opción mi canal y luego de esto vamos a ir a la opción gestor de videos clic en gestor de videos y nos va a mostrar el creator studio aquí como puedes observar se encuentran todos los videos las visualizaciones y los likes y bueno nos vamos a ir a la opción comunidad y como puedes observar aquí están todos todos los comentarios de los videos recuerda entrar a esta opción luego a mi canal luego a gestor de videos y luego en el menú de creator studio nos salen todas las opciones y luego venimos a comunidad y en comunidad tienes todos los comentarios y los likes simplemente simplemente vas a responder acá los comentarios aquí tienes todos los comentarios yo lo que hago es lo siguiente aquí por ejemplo me dice muchas gracias me sirvió simplemente le doy like el comentario y lo voy a responder por ejemplo voy a poner muchas gracias por seguir los videos del canal esperamos que el 2017 sea de muchos éxitos saludos cordiales ahí como puedes observar ya está respondido voy a colocar las tildes y simplemente lo respondes y ya está simplemente tu comentario de youtube ya ha respondido aquí tienes una opción por ejemplo para marcar como spam o es un comentario que es inadecuado aquí puedes ocultar el comentario de este mismo usuario en el canal si por ejemplo es un usuario muy recurrente siempre envía lo que es spam o es muy probable que mencione algunas palabras que son inadecuadas aquí tienes por ejemplo aprobar siempre los comentarios de este usuario añadir a este usuario como moderador de comentarios y aquí tienes una opción para eliminar el comentario si tú deseas si tú le das click te va a salir una ventana para confirmar que deseas eliminar el comentario entonces de esta forma tú puedes ver los comentarios desde el más antiguo hasta el más reciente para que lo puedas responder de una forma adecuada y mantener a tu audiencia de youtube siempre actualizada bueno eso es todo por el video tutorial espero que te haya sido de mucha utilidad si te ha sido de mucha utilidad no te olvides de darle un like al video una manito arriba que me va a ayudar muchísimo porque te van haciendo más video tutoriales de este tipo y no te olvides de suscribirte al canal subo video tutoriales todo el día si es completamente gratis en esta parte que te muestro con el mouse se mostrará el logotipo del canal para que te suscribas y no te olvides que voy a estar siempre para apoyarte en el aprendimiento de tu negocio y en el aprendizaje de relacionamiento de teología de información para enseñar a tus alumnos si eres un docente esperamos que este nuevo año sea de muchos éxitos para todos ustedes son unos sinceros deseos del canal de youtube de programación fácil SEO y marketing para todos ustedes bienvenidos los nuevos suscriptores al canal y continuaremos con los video tutoriales diarios sobre lo que es la tecnología computación y marketing digital bueno nos vemos en este siguiente video tutorial un fuerte abrazo ¡Gracias!